No, 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 te vas a matar. No firmes, me equivocas. ¡Uy! ¡Toy hombre! Estaba transformada en mujer. ¿Qué estamos haciendo ustedes ahora con un bachas? Estaba transformada en mujer. Estaba transformada en mujer. ¡Ay! ¿Cómo andas? ¿Señora? ¿Todo bien? ¿Ya te está gustando esto Valle a vos? No veo para que morse Ya ha bajado Declaraciones de Paul ¿Qué te decimos Paul? ¿Qué decimos en este momento que ha descubrido esto de Valle? ¿Qué te decimos en este momento? ¿Qué te decimos en este momento? ¿Qué te decimos en este momento? ¿Cómo es la pinta de ver? Correte, correte No le van a diseñar por favor ¿Esto lo va a hacer, Mario? ¿Te pueden pintar porque la batería se acaba? La batería se acaba Pinte el vlog Pintete mi menudo Pintete mi menudo Chao, vamos a ver qué están haciendo acá ¡Negra, no te pareces ahí que no veo! ¡No te pareces ahí que no veo! Tengo miedo eso ¡No puedo cerrar! ¿Cerráis lo que tengo? ¡Para el viernes! ¿Y si eres alérgico? ¡No! Si te pica Va claro, pero el mal de eso no se va a pasar Si te pica Estoy filmando estúpida ¡No te pareces! ¡No te pica ¡Y me encanta ahora! Estúpida ¿Qué como? ¡No, no, no! ¡Más madres! No, no te pica No, porque te quedas la ruta Te pica el ojo No, no te pica el ojo Te pica el ojo Te pica el barrito, te ves Mantén el ojo Y que no me toque la goma ¡No! ... ... Papi, cerras los ojos No nos abraz, osea que yo te digo NEE, yo pensé que era de verdad Era de verdad que... Ey Pipa, no te sientes Tiene pelo en el pecho ... Ahora podemos ir al baño Si al poner la voz se va a estar a esa remera ¿Vos que te vas a poner? Estúpida, andá a vestirte Si, te lo que me voy a cambiar Agua va a perder Estúpida No, se quería perder menos ¿Pero cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? Gorda Pero le da igual ¿En qué año iban a ser? Cuando iba a ser cero Hace rato Bueno, pero vamos al baño No me se puede tocar ¿Estás loca? ¿Estás loca? No, va a ser pa Esto es lo que pasa Esta que está brincando Hay, que me parece que ha ido Helle ¿Leedad? ¡Qué hermoso! Reba, Chipi, Kille, ¿qué decís vos? ¿Te das? ¿Eli le das? ¿O te da? Bueno, ahí, ya que vos vayes y empiezas a pasar el teléfono. ¿Te podés tirar los números tuy? Ahora te vas a llorar. Después te ves. Te vas a llorar después. Deale el besito a la cámara. Deale el besito. ¿Cortate? Sí, apretate. ¿Eh?